En la sesión del pasado jueves 12, esta soberanía aprobó un acuerdo de la mesa directiva para la insaculación extraordinaria de personas magistradas y juezas de distrito del año 2025 para realizar el procedimiento de insaculación que prevén los incisos A y B del párrafo cuarto del artículo transitorio segundo del decreto por el cual se reformaron, adicionaron, derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de reforma del Poder Judicial, publicado en el Diario Oficial de la Federación del 15 de septiembre de 2024. Dicho de otra manera, el día de hoy esta Asamblea lo único que hará es aplicar el azar para determinar qué mitad de personas juzgadoras van a ir a elección el primer domingo de junio de 2025 y qué mitad irán a la elección en junio de 2027. A eso se reduce, a eso se resume, esa es la obligación que esta soberanía hará de cara a la nación. Bueno, están instalando ya los equipos respectivos, pero el acuerdo que se aprobó el jueves 10 de octubre planteaba un procedimiento, pido atención compañeros porque luego van a preguntar, el acuerdo del jueves 10 planteaba un mecanismo y resulta que la Constitución vigente en el país plantea una manera puntual para llevar a cabo la insaculación y por lo tanto es necesario que modifiquemos el acuerdo aprobado el 10 de octubre, ya está en sus monitores y lo único que se hizo fue incluir lo que establece la Constitución, ya está en los monitores el acuerdo, servicios parlamentarios. Por consiguiente, pido a la Secretaría que lea exclusivamente.